Aquí están los cristales del Kao Karak Pesadilla ¿Qué pasa familia? Bienvenidos a un nuevo vídeo de PapiCiTV y como dije ayer en el vídeo de ayer hoy desbloqueamos la dificultad pesadilla del Kao Karak yo aquí lo terminé ya solo nos falta infierno y la verdad que me sorprendió algo bastante porque os enseño la tabla que hice como siempre la tabla de XL aquí la tenéis la hacemos un poco más grandillo para que se vea bien bueno aquí ves aquí está el nivel dificultad y aquí el de pesadilla que termina ahora y si miramos los cristales que dan la verdad que me sorprende bueno no me sorprende pero bueno ya lo contrae luego pero aquí me da más 6,4 millones y aquí me dan 1.9 pero si miramos aquí lo que hay son 24k de monedas de KBK y aquí solo 9.000 bueno antes me sorprendió pero ahora pensándolo un poco la verdad que para qué quieren más cristales tierras de rey ya están conquistadas no vas a subir mucho tecnología ahora porque ahora si tienes tierras de rey lo otro ya es un poco formal ya no va a haber tantas guerras pues nada conviene bueno más no las las monedas de KBK tiene un poco más de sentido por mi parte diciéndolo así no sé decirme lo que pensáis vosotros escribirlo en un comentario pero creo que ya cristales es como que ya no sé no no te va a servir mucho es lo que hay aquí tenéis la tabla como siempre lo voy a subir al disco para que para qué podéis verlo vosotros porque aquí la verdad que lo voy a comentar bastante interesante como veis 2.700 4.000 luego aquí 6.4 y luego ya sólo son casi bueno decimos que son casi 2.000 2 millones y luego aquí las monedas de 24 vamos a ver lo que va a sacar el modo pesadilla pero la verdad que es un poco un poco triste bueno otra cosa que os quiero comentar es probablemente ya lo habéis visto pero es que se filtraron las habilidades de los comandantes del museo están bastante interesante para mi parte la verdad que me gusta lo del chengis khan como veis tiene un 20% más de salud y un 5% de reducción de damage no de de daño la verdad que no sé yo pero me parece que chengis khan nevsky va a estar bastante pero bastante bueno lo que no sé es si va a salir con la actualización que ya os filtré o los dice os dije ayer con la actualización que va a salir ahora en la semana que viene no sé si saldrá ahí con el museo pero la verdad que chengis khan está bastante interesante y lo que también veo bastante interesante es constantino con los 20% de ataque puede ser con cosa buena o no lo vamos a ver pero seguro que irá bien en el cañón en el cañón seguro que va a ir muy bien esos 20% de ataque y alexa no lo veo mal vamos a ver cuando los trae la verdad que no tengo ni idea cuando lo van a sacar a lo mejor lo sacan con acción o no lo vamos a ver pero lo otro la verdad que no sé también es un 10% más de vida no no sé mejor nebu y guerra pero esto no no me no me convence y tampoco lo de eduardo tampoco me convence los 5% de skill damage o sea que chengis khan me gusta constantino lo veo interesante y lo de alex tampoco lo veo mal vamos a ver lo que va a pasar un vídeo corto informativo para vosotros mañana habrá ruleta así que darle like suscribiros y activar la campanilla así no lo perdéis así que pasarlo bien nos vemos en otro vídeo adiós